a un pequeño pueblo del sur de los estados unidos llega un joven llamado bill grayson quien afirma ser el hijo de un coronel del mismo nombre que desapareció junto con un valioso cargamento valorado en 500 mil dólares al que muchos lo acusan de haberlo robado eran cinco los que transportaban el oro cuatro volvieron solamente tu padre desapareció y con él los 500 mil dólares sin embargo un mexicano llamado charro que presenció lo ocurrido le revela la verdadera historia cierto muchacho detena tu pura sangre el padre de bill fue asesinado por los otros cuatro oficiales con los que custodiaba el oro con la ayuda de charro bill toma la decisión de embarcarse en la búsqueda de estos hombres para vengar la muerte de su padre y así restaurar el honor de su apellido dios del cielo acoge a todos renombrado finalmente como uno a uno sin piedad marca el comienzo de una fructífera colaboración entre el director rafael romero marchent y el actor alemán karl jirenbach conocido como peter lee lorenz una coproducción italo-española donde la doctora copercines de eduardo manzanos aporta el 70 por ciento peter lee lorenz se hizo famoso por su participación a modo de flashback en la muerte tenía un precio de sergio leone aunque no fue acreditado esta breve aparición lo convirtió en uno de los nombres emblemáticos del cine de género europeo especialmente en el género del western donde fue uno de los actores más solicitados y reconocibles en producciones de menor presupuesto su rápido ascenso se refleja en el hecho de que en los nueve años de su corta carrera truncada prematuramente a los 30 años debido a un tumor cerebral acumuló casi 30 películas en su mayoría en papeles protagonistas rafael romero marchent dirigió cuatro películas y contaron con peter lee lorenz como protagonista todas ellas dentro del género western y algunas de las obras más destacadas del director estas películas son uno a uno sin piedad garringo manos torpes y un dólar de recompensa los cuatro títulos comparten una coherencia narrativa ya que el actor alemán siempre interpreta a un joven que busca vengarse de los responsables de la muerte de su padre encontrándose en la necesidad de empuñar las armas dentro del reparto destaca la actuación de yu yelmo spolettini acreditado como william bogart que da vida al mexicano charro y quien hubiese creído a un sucio mexicano un actor que merecía haber tenido más éxito en su carrera como se evidencia en su colaboración posterior con rafael romero marchent en un par de asesinos yo sé dónde encontrarlo diany zurakowska tiene una breve aparición habiendo participado en ese mismo año en uno de los mejores westerns de peter lee lorenz el hombre que mató a billy en niño de julio bush todo el mundo habla de ti cuentan cosas horribles veremos a muchos actores habituales del espagueti western entre los que destaca la colaboración especial de eduardo fajardo que interpreta al seriz de warlock sidney chaplin hijo del famoso charlie chaplin que da vida a jack latour le interesan mis medallas veo que las está admirando y manuel tejada como blackie deja tu sitio el mejor jugador que conozco en todo el oeste la trama de uno a uno sin piedad sigue el conocido esquema de búsqueda localización y ejecución de los criminales por parte de la pareja protagonista que guarda parecido con dos de los mayores éxitos del western europeo con el día de la ira de tonino valeri donde el experimentado pistolero enseña al inexperto aprendiz cómo comportarse en los enfrentamientos tercero no te confíes jamás y con de hombre a hombre de julio petroni en la búsqueda de los asesinos que con el paso de los años estos se han convertido en respetados hombres de negocios gracias al botín obtenido en resumen uno a uno sin piedad cumple con su cometido gracias a la habilidad técnica del director y la destacada fotografía de emilio floriscot beneficiada por la variedad paisajística y climatológica además de un inesperado giro final no hemos visto ni un alma lo siento como aspecto negativo la película presenta ciertos momentos cómicos que parecen estar fuera de lugar en comparación con el tono general de la historia pues tengo que decirte una cosa el que estás haciendo daño rafael romero marchand logró mejores resultados con el mismo actor en garringo donde los personajes tenían una mayor hondura psicológica estás buscando que te maten la película se rodó en localidades madrileñas como hoyo de manzanares aprovechando el poblado del oeste en golden city propiedad de la productora en la pedriza en manzanares el real has oído en los ojos bien abiertos en la dehesa de navalvillar de colmenar viejo y en el paraje de cien pozuelos nuestros caminos se separan aquí asimismo el equipo de rodaje se desplazó a almería para filmar en los paisajes desérticos de tabernas y las dunas de cabo de gata es el revólver de tu padre y y y y y Gracias.